Desesperación Siempre preparo la tela, le pongo más al sol Esta noche es especial, noche de celebración No encuentro cuando parar, con ella abierto el control Y el día nunca termina cuando estoy del ácido De amor llenamos la noche y hasta nos sorprende el sol Negra espérame, solo falta perfumarme Tú prepárate, que ya se está haciendo tarde Mira vámonos, se hace tarde ya Por la calle del medio me voy, contigo esta noche a gozar Nena, la luna invita romances en la calle al vacilón Yo voy, música del gallo en el carro, para gozar un millón Nena vámonos, se hace tarde ya Por la calle del medio me voy, contigo esta noche a gozar Nena vámonos, se hace tarde ya Nena vámonos, me voy, contigo esta noche a gozar Nena vámonos, se hace tarde ya Por la calle del medio me voy, contigo esta noche a gozar. Nena, vámonos dos, vamos más de fiesta, por la calle del medio me voy, hasta que abandezca. Nena, vámonos, se hace tarde ya, por la calle del medio me voy, contigo esta noche a gozar. La avenida está incendida, yo no me puedo aguantar, me quedo hasta el otro día, y queño pa' donacos, igual hasta la madruga. Nena, vámonos, 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 caballeros, por la calle del medio, vámonos, vámonos. Cuidado con los guardias. Te vas, me voy por la calle del medio, si tú te vas yo me voy, yo me voy a bailar contigo. Te vas, me voy por la calle del medio, que yo no quiero, no quiero chimbe ni lío, ni nebula ni misterio. Te vas, me voy por la calle del medio. No, 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 no te vayas lejos. Te vas, me voy por la calle del medio. Si tú te vas yo me voy, yo me voy contigo, voy con el gallo salsero. Te vas, me voy por la calle del medio. Ay, me siento cansado. Vini, ábreme, sonido, con un vestido, tu gallo. Por este, por este vino a todos. Otro colega. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.